¡Aquí está Guillotes manejando! ¡Vamos por el GPS! ¡26 kilómetros por hora! ¡26 kilómetros por hora! ¡Estamos agarrando yendo a DragFest! ¡Pasicuera! ¡Salta el tiempo un poco todo acá! ¡Desposite más! ¡Precio, 60! ¡Y la Ford viene la presa! ¡Ave buen perro! ¡Tiene la gran baja de gran! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!